Los robots pípedos forman parte de la robótica móvil. Estos robots tienen dos extremidades inferiores para realizar su desplazamiento. Los robots pípedos más conocidos son los humanoides. Estos intentan imitar el comportamiento del caminado del ser humano, que por excelencia es el ser vivo que mejor aprovecha la locomoción bípeda. La caminata bípeda es una de las más complicadas al momento de imitar en comparación con cuadrúpedos o hexápodos, debido a la complejidad de mantener el equilibrio. El robot electro es considerado el primer robot bípedo con movimiento. Fue presentado en la Feria Mundial de 1939 en Nueva York. Podía caminar por comando de voz, hablar usando un tocadiscos de 78 revoluciones, volar globos y mover la cabeza y los brazos. Dentro de los robots pípedos actuales más conocidos están Atlas de Boston Dynamics y Ácimo de Onda. En general, un robot bípedo camina en dos extremidades, ya sea que parezca una persona o solo un par de piernas.